Los cacauteros de la región del Catatumbo expusieron al presidente de la república la forma como vienen trabajando con el apoyo del programa denominado Plan Fronteras, con el fin de que el mandatario conociera la forma como los están sacando adelante. Y lo importante de este proyecto, señor presidente, aparte de los recursos que se han colocado, es cómo estas instituciones lograron unirse en un solo sentido, a fortalecer ese cacautero del Catatumbo. Digamos, eso es lo que más ha impactado en nosotros como asociados, como directores de las organizaciones. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de llevar a Ecuador a los 15 gerentes de las 15 organizaciones que se están apoyando en todo el tema de administración y fortalecimiento de centros de acopio. Recorrimos toda la costa ecuatoriana, visitamos las asociaciones y las empresas y nos encontramos con algo muy… un choque, digamos, cultural entre lo que es la acacultura colombiana y lo que es la acacultura ecuatoriana. Encontramos fincas de 350 hectáreas en un solo lote, donde se producen 2.800 kilos por hectárea. Nosotros decíamos, pero ¿cómo tan cerquita? Nosotros no podemos hacer eso. Y digamos, una hectárea produciendo 2.800 kilos por hectárea hoy son 20 millones de pesos. Nosotros producimos 400 y 600 kilos por hectárea. O sea, es una diferencia enorme. Los cacauteros tienen como meta traer ese tipo de tecnología para conjurar con innovaciones, sistemas de riego, las crisis que genera el clima y la sequía. De este programa se están beneficiando 1.200 familias en una primera fase. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos constituir una nueva entidad que agremie el norte. Nosotros, una de las cosas que le comentaba yo a los miembros de la Cancillería, a Evo, a Javier y a Víctor, era que el Catatumbo parece una U. Hay unas organizaciones por un lado, por el orillo de esta frontera, y la provincia de Ocaña tiene otras. Entonces, este proyecto nos logró acercar. Por este lado vemos 5 organizaciones y por el lado ya hay 11. Hoy día estamos unidos con el fin de que creemos una nueva organización que nos agremie a todos y pueda hacer ventas a volumen y por mayor, ya sea de exportación a nivel nacional. Yo lo he dicho varias veces, el Catatumbo puede volverse un ejemplo. Ahí se están haciendo cosas que ojalá sean como planes piloto que funcionen en el resto del país. El posconflicto, después de que firmemos la paz, ahí tiene que haber una cantidad de ejemplos que tengan el efecto de demostración, ejemplos exitosos. Y en la medida en que podamos ir avanzando allá, en ese tipo de ejemplos exitosos, eso nos va a ayudar muchísimo. El Catatumbo ha sido una zona de conflicto muy intensa, entonces me encanta mucho oír lo que me está diciendo porque eso me anima a seguir apoyando para ver si podemos sacar adelante ese tipo de esquemas que se pueden reproducir en otras áreas. Las cacauteros tienen grandes expectativas con sus proyectos para lo que esperan un gran aporte de parte del gobierno nacional.